Cancún es el destino favorito de los viajes de luna de miel de las parejas mexicanas según una encuesta. El 61% de los encuestados se inclina por los viajes a destinos nacionales de Playa de México y después de Cancún. Los destinos más solicitados son Vallarta, Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán y Punta Mita. Para los destinos internacionales el 13% de las parejas se inclinó por islas del Caribe como Aruba y República Dominicana, así como países del continente europeo. El 11% como Grecia, Italia, Francia, España, según la encuesta del portal bodas.com.mx en colaboración con Google y la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. En el libro blanco de las bodas, la misma encuesta destaca que el 39% de las parejas mencionó que elegían el destino para pasar la luna de miel en función del costo del mismo. Por último, el 29% de las parejas que se casarán próximamente contestó que estaban esperando la evolución de la situación de la pandemia para definir cuándo se irían de luna de miel. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. Gracias.